Mis ojos Dicen al mirar Que dentro de mi pecho Ya muy dentro Fallece un corazón De tanto amor En vano es de ocultar Cuanto te quiero En vano he de negar Que te amo a ti Dormido yo te sueño Entre mis brazos Despierto y tan solo Pienso en ti Dormido yo te sueño Entre mis brazos Despierto y tan solo Pienso en ti Dormido yo te sueño Dormido yo te sueño